Ok, bienvenidos una vez más a su canal, Javos Saints. Tenemos el clásico Greyhaze contra Fakir, 3 a 0 se la gana Fakir y podemos ver que no están usando los últimos dos banners, ni el Afrodita Divino, ni Partita de Búho. La verdad es que se sabe que los europeos de por sí son muy conservadores. Aquí tenemos una partida donde ya se nota que Fakir le lleva muchísima distancia ya y cada vez se está ampliando más esa distancia en contra de la cuenta de Greyhaze. Cada vez se ve menos competitiva a la comparación del jefe de jefes europeo. Esto me llama potentemente la atención porque en América la verdad es que ni siquiera Dante se ve con tanta diferencia con respecto a sus rivales, Virgo Shaka, Taurén, etc. Hay muchas cuentas competitivas que sí digamos que están más bajas del nivel de Dante, como todos sabemos, pero no es tanta la diferencia como se puede ver aquí. Bueno, los dejamos en el video, espero que se diviertan muchísimo éxito. ¡Chau! ¡Pilanian Rose! ¡Pilanian Rose! ¡Secret, Taurén Más! ¡Curá! ¡Pilanía! ¡Camin y útras! ¡Si, no! ¡Pilanía, ¡Pilanía! ¡Pilanía! ¡Pilanía, ¡Pilanía! ¡Seksi! ¡Noen! ¡Eyishin! 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 ¡Yo chau se leo! ¡Douza! ¡Kuráe! ¡Vacame! ¡Mondormu yo! ¡Ay al kagir! ¡Saa! ¡No me o saque que querelo! ¡Kish! ¡Kaisase! ¡Korin! ¡Eyishin! ¡Eshin! ¡Canドン! ¡Eillusion! ¡Daí de no Dü production! ¡Es de oro! ¡Eyiaa! ¡E eliminado dilúzion! ¡Ah! ¡Eyishin! ¡Que crees y nữa! ¡Eishin! ¡E H Showa!